¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A mí me encantaría ser alcalde de media, por supuesto Insisto, somos dos partidos distintos Y juntos podemos estar, pero no revueltos Yo cuidé esa zona Yo nací ahí, yo vi Cómo se la estaban comiendo Y yo no estoy teniendo ningún beneficio Eso no es justo ¿Qué tal? Padrísimo ¿Un poquito más? Allá ¿Allá? Allá ¡Qué rico se siente! Y medio ¡Qué bien se siente! Te van a quitar todas mis contracturas ¡Ah! ¡Al dos! En el uno Estamos en el uno ¡Ay, sí, en AMA! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es? ¡Ay! ¡Y con esta cara de felicidad nos vamos! ¡Este fue el calable de la política! Ahora vamos a ver qué tal es Vamos a llevar a un extremo tu congruencia Venga Le voy a pedir a Yori que nos haga favor de traernos La urna donde tenemos metidos unos papelitos Y si son legales Espero que sea lo único que tienes metido ¡Meto la mano! No, 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 espérate, gracias Aquí, déjame, déjame, déjame Oye, te pido un favor ¿Me puedes traer el encargo que... Para... Para... Lo que le trajimos a... A tu compañera No, mira ¡Qué horror! Nos dimos a la tarea Y como en el congreso, güey O sea... Ajá, sí, sí, sí ¿Han escuchado hablar de la transparencia? Esto es transparencia Y no mamadas, ¿ok? Aquí hay... Trece papelitos Ahí viene... Ahí viene Yori con... Con un regalo que te tengo ¡Ah, mira qué lindo! ¿Sí fuiste alguna vez a una cantina? No, nunca No, nunca No, me han contado Lo he visto en la tele A cachorros ahí A mí nos hacen unas cachorras Son de dudosa procedencia No pasa nada Para ir a botanear Ahí me voy a topar mis patos Del sauna Bueno, como tú dices O sea, llega un momento en el tal En el que ya... Sí, se agarra en confianza Ahí en el sauna Ahí anda uno ya Y con el... Con la lastitud natural Del escorroso ¡Ah, qué rico! Está bien, está bien ¿Crees que todo esto es... ¿Funciona? Sí, funciona Sí, sí Entonces, eh... Acá hay preguntas Y hay calambres Está bien Hay una pregunta Y hay veinte calambres Entonces... ¿Cómo son trece? Por la transparencia Ah, bueno, está bien, está bien ¿Quieres mojarte las manos antes? No, no estoy perfectamente... Miren, no tengo ni sudor No estoy nervioso, nada Entonces, lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Como debe de ser siempre Ok, venga A ver, y por ahí... ¿Qué dice? Renunciarías a lo bueno Para ir por lo grandioso Bueno, es que esa fue una frasecilla Que surgió entre lavadoras, estufas y refrigeradores ¡Bum! Sí, sí Está bien Yo no, yo no renunciaría Es pariente, quiero que tengas que... Es pariente Es pariente Es mi amigo Vallesoletano, Vallesoletano Es mi amigo Su papá y mi papá son primos hermanos Él no lo sabe, pero pues espero que vea eso porque... Debo dos letras Mira, yo creo que... Depende Depende de qué? Depende a qué te refieres No, yo O sea, lo está diciendo ahí Ya después aclaró Y ahí también hay que decirlo Si hablamos con toda claridad Que él se refería a un cambio en su negocio En Bomsa Ya Que pues hacemos el... Si nos permiten aquí por el director general del canal Don Antonio Que es sumamente generoso Y que seguramente aceptará el comercial Él decía que para Bomsa Es bueno renunciar A algunos temas para crecer Para ir por lo grandioso Ya Yo creo que en política Tienes que ser Va a sonar chocante Y me lo vas a decir Pero tienes que ser congruente Y en ese sentido No puedes ir cambiándote de camiseta No es como en el fútbol Es diferente Bueno, no, no Pero vean En el fútbol Termina con el contrato Porque es una lana, ¿no? O sea, si... Claro Si antes de que termine el contrato Si quieren ir Viene la penalización Y mira Claro Y no se van a ir Entonces Vamos a meterlo al Congreso Es como una iniciativa No, no estaría chido O sea, tienes que Eso dice un amigo Compromiso, perro Para que te puedas ir a otro lado O sea, primero divorciate Y luego ten heridas Y te cago Que te peguen Pues es que Es que si no Si no lo que sucede Es una traición A la confianza de la gente Claro Porque votan Por un partido, sí Pero también por la persona Desde luego Es un conjunto Yo no creo Que la gente Solo vote por la persona O solo vote por el partido Hace la gente Una valoración entre los dos Y toma su decisión Y, o sea El sistema nos acostumbramos A eso, ¿no? A que la persona Va ligada a un partido Porque, o sea Si recuerdas a Pinkus, ¿no? Por supuesto Que como 200 años Estuvo candidato a independiente Y salía Y entonces Eso no se podía En el país hasta hace poco Pero ya Don Pinkus Ya no tiene mucha energía Para eso Entonces Sí lo harías Pero dependiendo De no traicionar Mis ideales Ahí está Y mi convicción ¿Lo escucharon? ¿Tú que andas Engañado a tu mujer? No seas basura O a tu marido Ah, bueno Porque también Puede ser Puede ser Ah, bueno Puedo cambiarlo ¿Qué salió? Madre, calambre Venga Como los Como los machos Como los machos De a poquito Solamente la puntita Vamos a Así le dijeron Una prima Sí, no La conocí No quería decir quién Ya te quemaste No, no, no El problema Lo vas a tener tú Ahí con tu esposa En tu casa Está acostumbrada Está acostumbrada ¿Sabes que estar Con un manseo De esta categoría Es obvio que O sea Estoy expuesto A que los tocinos Me vean Esto es el uno Está bien Está suave ¿Qué? ¿Cómo que? Suspirito ¿No? Tenemos pañales Por cualquier cosa No pasa nada Todavía no hay Mira, me quedé ahí O sea Los desfintes Todavía no funcionan Sí, sí, sí Vamos al dos Ah, ya está más ¿Tú me dices Hasta cuándo? O sea Porque esto es una carrera De resistencia O sea Como la política ¿No? De repente está suave Y de repente aprieta Y va a llegar Y va a llegar el momento En que aprieta un poco más O sea Ya estamos en el cuatro Fíjate que Con esto del codo Te está ayudando O sea Como terapia Claro Pero por eso Lo estoy quedando aquí ¿Qué crees? Le estoy ahorrando Toda la lana No te lo vayas a quedar aquí Por favor Esa producción Que tengan pendiente Los vecinos Once No Ahí está Ah, eso ya está Como en el ocho No, el cinco No, ¿qué te pasa? Velo Es el cinco Velo, velo Es un cinco Con cara de seis Eso Bueno, te vamos a ver Eso Vamos al siete Ahí está De a poquito Este es el dos Ya dos Dos de entrada Sí O sea Nos vamos al cuatro Venga Y del cuatro Nos vamos al seis ¿Qué tal? Se puede Se puede ¿Bincamos en puros pares? No, no, no Al siete Ahí Y con esta cara De felicidad Nos vamos Este fue el calambre De la política Víctor Hugo Lozano En casa Gracias hermano Sí lo metimos Vean mi lagrimita Continuamos aquí En el calambre De la política Con la mejor parte Con la que sé Que ustedes Están esperando Porque es donde Sacamos de su zona De confort A nuestro invitado Así que Mira Carlita Aquí tenemos Esto Como Como le gustan A ustedes A los políticos Esto es Transparente Transparente Yo sé que en tu partido Les gusta mucho esto Hay otros que les gustan Más las cosas turbias Y meterlos en sobres amarillos Aquí lo metemos Esto directo En un En una pecera Y Hay amor ¿Es del amor? Es del amor Sí, sí, sí Porque hay amor Está hecho esto con amor Muy bien O sea, son unas cuantas preguntas Y unos cuantos calambres Todo está equilibrado Porque hay equidad Son 17 calambres Y dos preguntas Todo está equilibrado Y tú has de preguntar Y los calambres No, no O sea No sé si tal vez Tu papá Tu abuelo Alguien te habrá Contado que en las cantinas Hace mucho tiempo En la unión Que estaba A un lado La cantina El Olimpo Que estaba al lado Del ayuntamiento ¿Cómo la quitaron? Por Dios Ay, yo creo que va a hablar Porque estaría llena Porque estaría llena Pues está llena Yo creo que el Olimpo Era una cantinota O sea, que imagínese Es que a un lado Estaba la cantina Del otro lado Del Palacio de Gobierno Estaba la unión No me tocó Pero por referencia La conocí Donde pasaba El que voleaba Los zapatos ¿No habías nacido? ¿Verdad, Vanda? No, todavía Todavía Yo soy del 75 Yo soy del 75 Tal vez ya había nacido Pero todavía estaba yo Muy chico Para ir a las cantinas Que me repuse Con el paso de los tiempos Estaba perdido Pero bueno Había un personaje Que pasaba a A dar unos toques No, no, no My God No, no Macta Macta ¿Qué es Macta? My God No, Macta Entonces Todo eso va a ser Dependiendo de De lo que La transparencia Y este Proceso Como del del 24 ¿No? A ver A ver qué sale Entonces Vamos a ganar La mano es santa ¿Qué hago? Luego no primero Saca ahí O sea Ya se quiere ir De volada A los toques Para que vean Que mujeres entronan Pero mira Aguanto Aguanto Como debe ser Lo A verlo para qué ¿Qué le dice? Calambre Ni modo Mira Para qué Lo vamos a aprender Está en el número cero Ok Y vamos Agárralos Agárralos No pasa nada ¿Mi anillo? No, no Nada Si es de los buenos No pasa nada A lo mejor Si es así Medio balazo Oye Mejor pótelo Porque está verde Tu dedo No 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 es cierto A ver Le vamos a dar Aquí al uno Déjalo Vuelto para acá Porque si no Lo veo Al uno Allá Padrísimo ¿Sí? Aguanta Un poquito Si están en una legislatura Es de aguantar vara O sea Y aquí nuestras mujeres yucatecas ¿Qué tal? Padrísimo Un poquito más Allá 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 Bueno Soy más tequilerita Más mezcalera Ah, ¿sí? Ah, pues hay que irnos un día aquí a la alegrita Estamos aquí a la puerta Oye, hay que agradecer aquí a los amigos de los aluches ¿Cómo? Dale, sí, sí, sí También, claro Estamos cerca Mejor comida No puede haber Calambre Ahí está Ya me veo emocionada, hombre Ya Después de las que me tocaron Ya cualquiera A ver Por favor Si es tan amable Va a salir el conejo Ahí está A ver Vamos al Al cuatro Subiste al ocho Al cuatro Al ocho Cuatro Cuatro Ah, yo me di cuenta que Ustedes son medios chechones Y los panistas Oye Hay que sacar Esa garra femenina ¿Eres jaguar? ¿Guadi? No, soy ¿Qué eres? ¿Marista? Anahuac Anahuac Pues está bien Bueno, y marista Tengo una maestría de la marista Soy combinación Oye No Víctor Hugo ¿Estás viendo esto? May Ya llegó al cinco Al cinco Y va por el récord de los panistas Hasta el Ya Carlita ya no puede ni hablar Por Dios Ya más que le está saliendo humo Por sus orejas Oye, se siente padre Me gusta, me gusta, me gusta Ahí está, le gané a Víctor Hugo ¡Bien! Oye Carla De verdad Es un placer Conocer a la persona Que le da vida Al funcionario Al servidor público A la diputada Por ese quinto distrito local De verdad Muchísimas gracias Por haber aceptado estar aquí Yo sé que de repente dicen No, es que va a un programa con McTaito Ay, es que sí, güey, no más O sea No, hombre, soy tu fan ¡Oh, eso! Mi pelo siempre me da Pero mira Fascinado Ah, mis caireles Yo la verdad No puedo agarrar esto Porque si no explota mi pelo Explota mi pelo De verdad mi pelo quedó así Por necesidad Por tanto calambre No, desde chico Mi mamá me decía No juegues en el enchufe Hasta que no le hice caso A mi mamá Me dio un invisible de su chongo Y lo metí allá Entonces así quedé Entonces tengo un trauma Con la electricidad Y después de los recibos eléctricos Peor Ay, qué tal Así es Oye, hay que hacer algo con eso ¿No? O sea, porque nos ponen La tarifa de invierno Aquí en Yucatán Que no jodan Pues hay que estaría A votar el 24 Aquí en Yucatán Solo en dos épocas del año Que sube Que se vaya la luz Acá rato ¿Cuándo habías visto tanto apagón? Nunca Pues esperemos que no pase eso Con la elección Porque tenemos al mismo personaje ¡Adiyate! ¡Esto fue el calambre de la política! ¡Ella es Carla Vanessa Salazar! ¿Y te dicen Vanessa? Me encanta mi nombre ¡Esta es a parlo! Me vacilan en el Congreso Carla Vanessa Es como de telenovela De telenovela Carla Vanessa Y con Augusto Mactá Estelarizan El calambre de la política El segundo episodio Esto fue todo por hoy El aplauso para nuestra diputada Del quinto distrito Gracias Gracias, gracias Carmen Salazar Muchísimas gracias Por todo lo que haces por Yucatán De verdad Te queremos Muchas gracias a todos Les mando un fuerte abrazo Un fuerte beso a todos Y que me sigan en mis redes Ya saben Allá nos vemos Continuamos aquí Hablando ciertas anécdotas De aquella discoteca Que estaba aquí en En la calle 60 Con Habría Colón En Batsia Batsia Acá tiene el Poniente Sí, por supuesto Muchas veces Y algunas veces nos pagamos Sí, sí, me imagino O allá de Diositos Por la antropología Por la antropología Con la banda de antropología No, no, eso es Buena gente Y hasta la fecha Los antropólogos son Clientes Clientes Pero ya la quitaron De allá Ya la pasaron Sí, es que ahorita Ya sabes que todos Están centralizando De hecho ya La facultad Ya no está donde estaba Ya no Ya se la llevaron Al campus De casa De Laverno Porque La relevan Sí, sí Ya, ya Y también Oye El calambre de la política Y te hablaba yo De cantinas Es porque Pues alguna vez fuiste Y llegaba el que volaba Los zapatos Llegaba El trovador Y llegaba El que vendía Pues los cigarros Cuando se podía fumar En donde te pagara la gana Llegaba también Un güey El de los calambres El de los toques Sí Te presento A A mi amiga Realmente Las pilas Las acabamos de comprar Porque Dada tu complexión No podemos utilizar Las que utilizamos Por ejemplo Con la diputada Carla Salazar No, no Que está machucita No, no Mi amiga Mi amiga Mi amiga Mi amiga Entonces Aquí No Pero espérate O sea Tú viste Tú viste la forma Y enseguida Quienes agarrar No No Aquí Como ustedes Los políticos Les gusta La transparencia Claro Aquí hay unas preguntas Hay unos calambres Que Como te hayas levantado Esta mañana Ahí es donde Ahí es donde Donde la suerte Y donde Muchos dicen Dios dirá Así que Hay calambres Y hay preguntas Así que Tu manita santa Calambre Calambre Ah vaya 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 La cajita De calambres Ahora resulta Donde Donde Vían eso No llega Ve Tú Ve Para que veas Que es legal Esto Y no es así Como que Chanchullo Ni nada Vas a empezar A sentir Un leve Cosquilla Ah Está bueno Ni a uno Ha llegado No llega a diez ¿Eh? ¿Ya? Sí, llegó ya ¿Dos? O sea Es que me calambro rápido No tiene el marcapaso No tiene No, no O sea Me estás dejando mal No, si yo nunca fui borracho Pues eso no tiene nada que ver Por esto nivel de las cantinas Ah, pues no quieres ¿Qué quieres? ¿Quieres un farolazo? ¿Qué quieres? No te pones Ve En la En la probabilidad En las permutaciones Y en las combinaciones Ya salieron un chingo de preguntas Entonces Es puro calambre Te toca a ti Ah, no me toca Calambre Y ahora Ahora yo creo que sí tienes que aguantar mínimo al cinco O sea Vale Tus compañeros tuyos A mí me gusta calabrar No me calabres Ah, pero no, 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 no Pero Yo sé que a los políticos les gusta calabrar Pero hoy, hoy Te toca calabrar Hasta robo Ya te pusiste Ya no pasa nada Relájate, relájate Gaspi Ve, estamos en el En el uno apenas Al uno En el uno, ve Vamos a Ah, al dos Ya, ya te acostumbraste Ya Ya estás sintiendo el rigor Eso es como cuando ves A uno de tus hijos Entrar con un sobre de análisis clínicos Y dices Que sea cólera lo que tiene Que sea dengue Que sea dengue Ahí vamos a Y estás en el tres Aguantas al cuatro Un poquito de Ah, ¿ves? Ahí está El cuatro Ahí está Y con esta cara de felicidad De Gaspar Quintal Nos vamos a este Calabre de la política Hermano Muchísimas gracias Por dejarte Sacar de tu zona de confort Por estar aquí con nosotros Y por Por responder Esas preguntas Que a veces Pues No les gusta responder ¿No? Pero Es necesario Que la gente Conozca Lo que un político Lo que un funcionario Lo que un servidor público Piensa de lo que está sucediendo En el país Y no en la tribuna Así muy parcimonioso No salimos Y ahorita que se corta esto Nos vamos a echar Un trago Sí Y aquí en la doscientos dos Tengo dos chiquitas que Un gustazo Este es tu casa Gracias En lo que te puedo servir Igualmente Es un gusto Gracias Esto fue El calambre de la política El tercer calambre De la política Con un tremendo personaje El señor Gaspar Quintal Sube en casa Nosotros nos vemos Y por favor Comparte en todas Nuestras redes sociales Allá nos pueden ver Televisión Streaming Pues estamos con una persona Preocupada No solamente por lo que Sucede en Yucatán Por lo que está sucediendo Por el futuro De nuestro Yucatán No solamente En el ámbito político Sino también En la parte Que tiene que ver Con la política La salud Y muchos Muchas vertientes Que un político Tiene que ver Y no solamente Es llegar Al cargo Y buscar Tener esa Pues Esa bandera O tener Esa charola Esa charola Efectivamente Has sabido Tú muy bien Sortear Lo que te ha puesto La política local La política mexicana Y estás en un lugar Donde la gente Sabe quién es Ramírez Marín Lo han visto Y lo conocen Yo eso espero Y a mí lo que más Me puede llenar De satisfacción Es que Como decía Un viejo conocido Pues que al terminar Este Este proceso No habré perdido Ni un solo amigo Yo creo que Lo más importante Amigos realmente Siguen ahí Y eso a mí Me da muchísimo Muchísima Muchísima Confianza Porque sé que No permitirían ellos Ninguna desviación Que realmente afectara Y si hay alguien Que a Jorge Carlos Diga Oye güey La estás cajeteando O O O O en la En la postura de senador Por mis pistolas Por mis Huesos No Al contrario Trato de explicar Trato de que sepan Por qué lo hago Y tengo amigos Que por supuesto No están conformes ¿No? En la casa Te cagotean No por política Por otras cosas Por otras cosas Dejando tus calcetines Tirados acá Atínale al vacío Por lo que nos Por lo que nos regañan A todos Además Además de esas Las partes que te tocan ¿No? Tú ibas a dejar Tú ibas a dejar El dinero Para que Vayan a los perros No los dejaste Pues se tocan Los perros No pasaste A este A buscar la ropa A la tintorería No mandaste A alguien Esos Son de cajón Pero bueno Eso estamos Acostumbrados Desde este lado De la trinchera Oye Voy a traer Le voy a pedir a Doris Que nos traiga Esa urna Donde hay Donde como les gusta A ustedes los políticos Transparente Todo transparente Esa Por favor Doris Si eres tan amable Tráenos esa urna Con esos papelitos Que Trae ahí unas preguntas Y trae ahí unos Unos calambres Porque así se llama Y Doris Si eres tan amable Me podrás traer La 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 cajita La que es amiga Del Del senador Por favor La vieja conocida La vieja conocida Diría mi abuela Oye Y este Aquí Aquí viene Doris Nuevamente Doris Si eres tan amable Muchísimas Muchísimas Gracias Que Dios te lo pague Pues si Fuimos a cantinas ¿No? Si Todavía Todavía De repente Te da tiempo De ir a Echar tu Un alipuz Con los cuates Claro que si Ahí en la cámara El senador Se maman No Hay un lugar Muy cercano Que se llama Cuchilleros Que está Espectacular Y es donde van Los senadores A tomar los tragos Pero nunca me ha tocado Ver que alguien salga O sea Chumá Bueno O sea Mamarse es tomar Dos Tres O sea Como diríamos aquí Salen Castacam Castacam Dos como la gente Y yo creo que ya también O sea No es lo mismo Los tres mosqueteros Que veinte años después Yo ahorita me tomo una cerveza El viernes Y sigo cruda Hasta el lunes No me maestro Allí es donde se ve El tema De la edad Antes podías combinar Todo Mezclar Todo Ahora si estás tomando Tequila Dices No Mejor no voy a comer Mucha carne Porque Perdón Ahorita que estamos hablando De la edad Allá en las clínicas Hay este Omeprazol Si Digo para que Ya soy cliente Antes de tomarme un shot De tequila Me he hecho un shot De Omeprazol De Como se llama Para no decir la marca De Maldragato Y Dimeticona Para que Cálme las cites Pero bueno Vamos Ya vi que te ya agarraste Ya te la sabes Pero primero Vamos a ver que Desde la Desde la producción Desde los directivos Fueron los que hicieron Las preguntas Las preguntas Se puede confiar en ellos Pues si quieres Léela Porque yo no traigo lentes Y ya tiene que Y ahorita ya tengo Vista pornográfica Mira No fui yo Está peor mi vista Calambre Calambre A ver Está bien para inaugurar Sí, sí, sí Vamos a aprenderlo Aquí para que la gente Vea que ya está Prendida Ok Adelante, adelante Estamos en el uno Ya se siente No, no hay problemas De arritmia De corazón Marcapaso Si ves que caigo aquí Te darás cuenta Por favor Alguien tiene un cojín Porque no me gustaría Dártelo yo Entonces Prefiero que no Ya vamos en el Al cuatro Al cuatro Yo creo que es bueno El cuatro Sin problema ¿Cuántos años llevas Ahorita de senador? Cinco años Y medio Ok, entonces cinco Qué rico Se siente Y medio Qué bien Se siente Se van a quitar Todas mis contracturas No Ya Ya se lo está No, esperemos que Algún día hagamos así Seis de gobernador Eso es Oye, lo soporto Por eso La suerte me beneficia ahora Que salga Oye, metes muy pocos de calambre Pues el chamaco ese Que se lo encargué ¿Quién sabe cuántos hizo? Calambre Ese sí es calambre Ahora sí Ahora sí Ahí está ¿Hasta cuánto llegué? Cinco y medio Cinco y medio Lo que llevan Hasta diez A ver ¿Hasta cuándo? Llega Le metemos Le metemos al cinco Al seis Ajá Mete seis Un sexenio Un sexenio ¿Será que aguantes un sexenio? Otro más Yo creo que quiere aguantar más Ahí está Seis Seis Llégalo a ocho A ver Nadie ha llegado a ocho Nadie ha llegado a ocho Ahora sí Qué bien Ahí Ahí es en ocho Excelente Seis años de gobernador Y dos de qué Puede ser Otra vez Diputado Pero ya Como que tus ojos No estaban así Presidente municipal Pues sí Presidente municipal Y luego con licencia Porque ahora están De moda las licencias Están de moda las licencias Y los porfiriatos Espero de verdad De todo corazón En el futuro En el futuro político De mi estado De mi ciudad Que yo me siento Tan tranquilo Y creo que nos sentimos Tan tranquilos De estar en cualquier lugar Ir a comer Y desayunar Y estar flanqueados De esta gente Que cuya idiosincrasia Hace que todos Nos conozcamos De alguna manera Y sintamos Esa Esa responsabilidad Con el otro Y ver a Ramírez Marín En un futuro Próximo Y en un futuro Lejano Siempre En la política Y aquí Siempre va a ser Tu casa Muchísimas gracias Cuando necesitas Terapia de calambres Podemos Me resultó muy bien Me puedes traer A varios A varios senadores Y hacemos una rueda Gigantesca Y dicen que se sienten Los que están en la colita Lo sienten Bueno Dicen Los que lo sienten Lo sienten en la colita Los que están en la colita Lo sienten peor De verdad Muchísimas gracias Estoy sumamente agradecido Como placer Al contrario No, no, no Ni lo digas Encantado Jorge Carlos Ramírez Marín Gracias Muchas gracias Gente Nosotros nos vamos Y recuerden Compartir y compartir Y compartir Y compartir esto Para que la gente sepa Del calambre de la política Pero De Jorge Carlos Ramírez Marín Gracias Muchas gracias Ya estás desahogado Si, si te voy a presentar Aquí Como a ustedes Los políticos Les gusta Esto que es transparente Hay otros Que prefieren Una caja de cartón Y que todo sea En lo oscurito Pero no Aquí Hubo licitación Aquí no fue Adjudicación directa Como ciertos Pelajustanes Lo hacen ahora Así que Aquí hay unas preguntas Y hay unos calambres Entonces Tú 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 te vas a matar Solo Pero espérate Pero espérate No creas así Bueno y el calambre Hay premios también Hay premios Claro 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 Un refri No creo que te estás equivocando Con el secretario de educación Se ve eso No conmigo Y acrere Pero checa el precio final Porque si no Hay que checar las letras chiquitas Esas siempre hay que verlas Esas siempre Siempre Una vez me pasó Que no 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 Luego te digo Por eso tengo seis Porque Esta cajita Nos va a ayudar En progreso Hay Hay Cantinas Enbalemáticas Ya no los veo tanto ¿Qué? Ya no los veo tanto No porque Están cayendo en desuso No porque ya no estoy yendo Mucho a las cantinas Ya estoy en trabajo Puro trabajar hago Está mal Si sabes que El workaholic O sea Está mal esa madre No 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 Siempre hay que darse el tiempo Para acercarte Con los cuates Tomarte dos cervecitas Desahogarte Como debe de ser Por Dios Ay solo que Yo la somo en progreso Un saludo a todos los amigos De La Posa En progreso A La Posa Ah pues si A los de La Posa Un saludo A los poseros No y Pero es que Luego sales de progreso Y si no llevas Conductor designado Uy también A mis amigos A mis amigos del timón También Pues si O sea hay que ir al timón Hay que ir al timón Saludos Saludos a Paco Ah bueno Está bueno No quieras media hora de progreso Oye también saludos A los amigos Así está bueno Saludos a Doña Lupita también Saludos a Doña Soco Allá en la Balsita Si no A la clase Los negritos en el mercado También saludos Yo así conocí El sabor a pescado Porque estábamos Jodidos en la familia Entonces no alcanzaba Para pescado Y mi papá iba a comprar negritos Yo pensé que me ibas a decir Otra cosa No Y como el negrito Lo freían en aceite de pescado Así conocimos el sabor del pescado Porque estábamos muy jodidos Nosotros progreso Hoy se vende eso Con un artículo de lujo Ah bueno Ya no voy a progreso Los quibis de pescado Los quibis de pescado ¿Los has probado? No ¿Están buenos? Están buenos Aquí nos podemos Lo que sí debo preguntar ¿Algún problema cardiovascular? Que no sea ruptura de corazón Que no sea algún problema en la casa O sea me refiero a ¿Todo bien con tus arterias? Todo bien ¿Tu sistema nervioso periférico Funciona normal? Está bicentral también Ah el central también Perfecto Pues Pero esto no es así Entonces Hay algún deslinde ¿Hay un qué? Deslinde Deslinde No Aquí no te deslindas de animal Aquí Hay algún deslinde Como son hueseros No meto a todos Al mismo saco Pero Calabres Los lobos Oye No no hay nada Es una producción No no hay producción O sea ¿Quieres más producción? O sea ¿Quieres más producción? De aquí nos vamos a la suiza Allá tengo a dos chiquitas Que Nani Namu me proporcionó Un saludo a mi querida Nani Ay como la quiero A la maldita Y por eso la quieren mucho Tómalo Si Si ganas Vamos a poner en el saludo Que ganas en La alcaldía de Progreso ¿Lo quieres en años O en meses? ¿En años o en meses? ¿Cuánto tiempo estarías en el cargo? 36 meses Ey puta Nada más llegamos hasta el 10 acá Entonces vamos a que Tres años ¿No? Entonces vamos Del cero No se siente nada Voy a ir despacito Porque está en el cero No sientes nada No, no mami Está muy seco esto Así debe de ser Bueno es que en Progreso Cuando te hacen eso Ya estás un poquito más humectado Lubricante por favor ¡Hombre! Ahí vamos al En el 1 Estamos en el 1 Así en la mano O sea wey O sea Yo le probé el otro día El dildo de mi vieja Libra más ¿Te gustó? Donas bimbo Ya se siente ¿Ya? Se siente algo Tripas de gato ¿Ya? Ve, ve Y Ay te estás irisando No, no Tus brazos Tu chuchuto y mierda El auditor de la república ¿Cómo se llama? Claro que no Ay no trajiste brasier En el 4 Pero imagínate que algún día Llegues a ser gobernador A este chavo perdí mi reducto Ya se jodió Es que esos que compras De los contenedores chinos Que bajan en Progreso Se cayó de un camión Entonces si llegas a ser gobernador Alguna vez Un Progreso Gobernador Seis Oye pero gobernador no ira ¿No? No creo ¿Por qué? No te gustaría Digo Hay que dedicarse A lo que A lo que Pero bueno O sea pero me estabas hablando De la ya 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 También tú o sea O sea Ya está Ya se lo dejo Allí empieza a hablar Es que en realidad Este El jefe Saideno La prestó La que utiliza En realidad Es un detector de mentiras ¿No? Next Otro calambre Estamos de suerte Puta ¿Quién? ¿Qué? ¿Una copita? No hay nada Pero te ofrezco la copita Son pura hotelería Claro Si sabes Si son O sea Es agua con manzanita Es temprano Es temprano En realidad todavía Acaba de sonar la hora cristal Pero la gente nos va a ver A la hora que se le pegue La gana con esto De la televisión streaming Que la pueden ver En cualquier lado ¿Nos has visto? Sí, cómo no ¿Tú qué consumes En la O sea De manera visual En el teléfono En el teléfono En la pantalla ¿Qué ves? Netflix ¿Qué? La realidad es que Muy poca tele O sea ¿Qué ves? ¿Videos de TikTok? ¿Ves puertas? De repente veo Series de Netflix Documentales Pero en el TikTok No ves chiquitas En Insta No tengo TikTok ¿En Insta? Mira ¿Y qué tal los tocinos? Hay algo Mate Te voy a empezar a seguir Así para que Para que compartamos Síganme Eric Rijani Eric Rijani Eric Rijani Eric solo con K Rijani R-I-H-A-N-I Está un poco complicado Pero léanlo aquí abajo Porque sí O sea Yo con dos días Intentando Aprendiéndome A pronunciar Su apellido Del caballero Rijani ¿Qué? Ah Era Calambre Ay perdón Ay por pendejo No me acusen Dale Dale No 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 ¿Qué pasó? Nada Va Leve Ah dale No la ha encendido No la ha encendido Ay carajo Toma ¿En qué número está? En el 1 En el 1 No Le pasaste de un putazo Hasta el 3 Hasta el 3 Hasta el 3 Otro Calambre Estamos Estamos De fiesta Un poquito más de agua Para que te vayas lubricando Porque ya vi que te gusta lubricado Humectado Humectado ¿Qué utilizas? Cheva Para humectarte Y la nena O sea ya Ya fue la de cotorreo Que vino Porque ahorita está como que de moda El vino tinto Y la madre No Que un pescado con el maridaje Mamá Cheva Ah huevo ¿Verdad? Me mataron Yo león negra tomaba Ya me la desapareceron Pero y ahora Indio Pasó O sea coño O sea tampoco te voy a decir español O sea si somos maliches O sea la gente que se siente De la casta divina También son mestizos Ah no 2X Lager Lager Ah Ay si Ya me perdiste Yo tomo negra Yo tomo negra Porque estoy dando leche A mi me gusta la león Toma 2X Lager O barrilito Ah no mames ¿Sabes cuál me gusta? No hay nada mejor Que una barrilito Viene la Ah con el huevito de toro ¿Verdad? Ah no Porque así le dicen Famosos huevitos de toro Huevitos de toro Eh la bellita de la superior Para la madre Pero la desaparecieron Esa no A mi me da choc ¿Neta? Yo creo que tengo alma De albañil Yo estoy corriendo Ay si viera las cosas Que ha agarrado Hay unos videos De algunos albañiles No tiene su camisa Y cruzazul ¿A quién le vas? Del fútbol Chivas ¿Tú? ¿Por qué empiezas a estar Te amudeando Dilo con orgullo Chivas Es que te digo una cosa Dejé de ver fútbol Hace mucho tiempo Cuando el Cuando fue la última Es que fue una mamá El torneo corto Y esas jaladas Ah la neta Ya me dio hueva Tú por el fútbol español ¿No? No, no, no Dejé de ver Ahora veo tenis ¿Tenis? Sí, o sea Pero vas a la tienda Vas a No, hombre Es a madre El deporte blanco Que le dicen La madre Que ya inventaron El tenis pa gordos Que es el padel Que cuando se los digo Me dicen No, ¿qué te pasa? Es como el softball Pues que tan gordos O sea No he visto el promedio Del yucateco Por Dios Un yucateco O sea No puede ser tenis Porque necesitas mucho reflejo Y como no tenemos cuello Ese es el problema Que en lo que giras Ya pasó la pelota Sí, claro Bueno Buena teoría Que nos tocó calambre ¿Verdad? Así que Ya Sí, yo te rezo Tranquilo, mamá Porque es que es muy común Esa madre O sea Cuando vas a la tienda Oye, pichón O sea Los apodos de la cantina Ahorita es el padrino Padrino ¿Qué pasó, padrino? No, cállate Bueno, no Bueno Luego te platico Dos Cuatro De dos en dos De dos en dos Ya habías llegado al seis Es que si la haces de huevo Como me dicen Si sientes A ver la abrazada Ahí va a ser tu mamá ¿Qué es esa madre? Ahí está el N7 ¿Está bien? Está bien Te digo una cosa Vino una de tus compañeras Carlitas Salazar Llegó al diez, güey Menos que las mujeres Tienen mucho Un Pues si Nos aguantan Un umbral más amplio del dolor Estoy totalmente de acuerdo O sea Para aguantar a un cabrón O sea Un hombre La neta Ya no hay más Ya no hay más Espérate Ay pelada ¿Sabes qué? Hay que mandar cambiar las baterías de esta madre La neta La neta yo creo que ya Hay que sacarlo al sol tantito Para que se recargue ¿Cómo te sientes? Mi estimado Eric Algo más que quieras agregar Aquí Las cámaras son tuyas Y Puedes hacerme lo que quieras Frente a las cámaras Menos, claro O sea Un escándalo No nos caería mal Uno más Claro Todo vende, ¿no? Todo vende Claro Algo más que le quieras decir Aquí a nuestra gente de Clipset TV Y el Calambre de la Política La realidad es que darle las gracias A todo el equipo de Clipset TV Y permitirme venir aquí al Calambre Y pues ojalá no sea la última vez Pues claro que no Y esperemos ya cuando Ya cuando esté firme la candidatura Tenerte nuevamente aquí Ya para hablar de esas propuestas Que va a hacer que Progreso sea Que compitamos al nivel de Cancún Así chido, bonito Con hoteles, chingón Y que esa derrama económica Llega a todos los progreseños Para que haya billete Para que tengamos La diosa fortuna Nos acaricien los huevos a todos Así sea Hay que así sea Erick Rijani Aquí En el Calambre de la Política Gracias a ustedes Erick, muchísimas gracias Por haber permitido Esta 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 charla Y estos calambres Están sudadas tus manos Están bien humectados Nos vamos Gracias Continuamos aquí Con el senador Raúl Paz Aquí en el Calambre de la Política La verdad que Expectativa Realidad Me he tomado con un ser humano Con una persona Bastante agradable Siempre yo lo vi en las fotos Neta La fotografía No te hace justicia No me ayuda No, no te ayuda Te ves bastante jodido En las fotografías Vamos a hablar con Poque Pues sí Es que entré a las del senador de la república Y parece que estás en cabrón O sea, como las de Parisina Como las de Guacho Martín O sea, no puedo sacar el culo Neta Entonces Hay que O sea Me tiene que agarrar Mi toma buena Que te busquen el ángulo Es jugada Pero esto es el calambre de la política Me imagino Y sé que has visitado Cantinas Sí ¿Desde qué edad? O sea Tienes que decir Desde los dieciocho Desde los dieciocho Obviamente Bueno Pero Nos tocaron ver A los que ya tenemos canas Donde de chicos no teníamos pelo Sí Nos tocó ver Esa Al que voleaba Al que entraba a vender Bueno, hasta la fecha Siguen entrando a vender dulces Pero el que El extinto Es el de los calambres Entonces Pues aquí en el calambre De la política Tenemos Eso como les gusta a ustedes Los políticos Transparente Transparente Tenemos unas preguntas Y unos calambres Ok Entonces Aquí Lo que diga Uno pone Y él dispone Tu karma Y aquí tenemos Y lo que escribiste A la crisis principal Esta es nuestra Niurka Marcos Va Esta es nuestra Nuevecita Dos veinte Ya me saco la mano A ver Vamos a ver Que dice El primer Ahí está A ver Que nos dice ahí Calambre Nada más Neta De entrada Eso me gusta Eso me gusta Vamos al primer calambre ¿Cuánto tiempo lleva ya con tu sanaduría? Cinco años Ahí está Pues vamos a meter al cinco O quieres de a poquito a poquito O de un putazo Como quieras Como quieras No pues como quieras Como quieras tú O sea Llevalo leve En el dos y medio En el dos y medio Vamos al cuatro Allá Estoy subiendo más por las preguntas Por el calambre Pues ya A ver que sale ahora La política tiene que cambiar Totalmente Venga Pues hay que Totalmente Cuando yo te vea con tus mamás Te lo voy a decir Claro Eso se trata Chinga Calambre Esto los cifís lo pusieron Seguro Entonces ya habíamos llegado hasta el cinco ¿No? Tu carrera política ¿Cuántos años lleva? Seis Más los cinco O sea Ya me vas a estar No 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 Llevo Pues más de diez años En el dos mil doce Fue mi primera Fui diputado federal Fue mi primera Trabajé antes en la política Pero en el dos mil doce Fue mi primera Y llevo ya más de diez ¿Ya lo sentiste? No Ok Veo que nomás estás hablando O sea Para hacerme el pendejo Pero no Ni madre Ya vamos en el tres En el tres Ya tranquilo Bueno ya me está asustado Nada más el arranque O sea Los gemelos ¿Cuántos años tienen? Ocho Ay mira que bonito número Como el chavo Veas el chavo de chico Si lo veía Estamos en el cinco Todavía juega ¿De neta? Si Madre me agarró La sorpresa Y vámonos Para que recuerdes A los gemelos Ay 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 El ocho Ay 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 ¿Qué es? Ahí Y yo aguantaba Me asusté Oye Que me da un impacto Ya se le cae Mi nuevo proyecto No sea calambre No sea calambre Porque cuando me faltan La de dieciséis años Ya para llegar Calambre Pero como nada más llega Hasta el diez A ver por favor Pon las manos Si no las cabrón Van de a las diez Lo aguanto Vale Neta A ver Lo intento A ver hasta cuánto Pian pianito Pian pianito O sea Una ex compañera tuya O sea wey Aguantaste el diez Conoces a la diputada Carla Salazar Si lo aguantaste Hasta el diez Llegó wey Ex compañera panista Bueno Ay No te quede No 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 Agárrele wey Agárrele Ándele Hazte cuenta Que es la senaduría Que te la quieren quitar Antes Vale Apenas estamos en el seis Está bien Vamos a darle Ya estoy viendo Tus Puto Ni monte No Calambre ¿Qué quieres que haga? Al ocho El que estaba Hace rato Guay está ¿Está? Diez Papá Y ni estás temblando ¿No? Hace rato ¿Qué tienes manos de senador Tan suavecita? La cariñosa Que agarra Tiene las manos más porosas Yo creo que es por el cubo Oye Raúl Yo de verdad quiero agradecerte Este momento Y que la gente vea Vea la otra parte No solamente al político No solamente a la gente Que a la persona Que ve en un noticiero Que ve en una revista Que ve en una fotografía Sino que te conozcan Y sepan que eres Es que eres un yucateco Que está haciendo política Que está trabajando Desde su trinchera Y que está haciendo Lo que él cree que es Correctamente político Y ético Para nuestro estado Y lo mejor que yo pueda hacer Así es Para sobre todo ayudar A los que menos tienen Eso me mueve Raúl Muchísimas gracias Esta es tu casa Espero que no sea la primera Que sean muchas Y que después podamos Sentarnos a platicar El resultado de la elección Claro que sí Vamos a ganar Vamos a ver Gracias Gente Esto fue el calambre de la política Con el senador Raúl Paz Alonso Aquí en este hermosísimo lugar Que es el Hotel Los Alucios Agradecemos también a ellos Recuerden Eclipse TV Televisión Streaming Compártanos Para que lleguemos a más gente Gracias Nos vemos Mira Le da nombre A nuestro programa El Calambre de la Política Te voy a presentar A la otra protagonista Porque la principal eres tú La otra protagonista Es la niña de los calambres ¿Ok? Me imagino que nunca Fuiste a una cantina Nunca ha sido una cantina O alguna vez Que me digan Toques no Nunca Ay pues hoy va a ser Tu primera vez Así que Pero no Nada más es así De que yo No Como a ustedes Toda la gente que está Y aspira a algo De elección popular Pues aquí va a ser elegible Y transparentado Ah ¿A quién? Todo Entonces Es más Tú lo lees ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dice? Bautiza De entrada Pero te voy a decir una cosa Eso no lo puse yo O sea Si quieres golpear a alguien Ya sé a quién Ya sé a quién Ya sé a quién Sí Pero ya no lo veo por aquí No Ya se va a guardar Entonces mira Aquí ya está Lo aprendemos Ya está Tiene del 1 al 10 Ok ¿Cuál es tu número de la suerte? El 1 Va a ser Pues mira Mi número de la suerte Es el 7 Pero vamos a dejarlo en 3 En 3 Ahí está ¿Cómo aquí? Sí Bueno en cada mano Tú hazle así Ahí está Al 3 Ahí está ¿Ya lo estás sintiendo? No Ah pues no le puse nada Ahí está Este es el 1 Ahí está Calma Calma Relaje Es como Juan ¿Ya has hecho microblading o algo de esas cosas? Hace mucho Ahí está Es lo mismo No es hasta más Ahí está Este es el Ah su mecha Es el 2 Es el 2 Ok Vamos a dejarlo en el noten Si o sea ¿Tienes algún tatuaje? No Ah está mal Pues no lo sé Pero si tienes alguna vez microblading O te has hecho láser o alguna de esas Es lo mismo No pasa nada Si está fuerte Un poquito fuerte Si Tu compañera de partido Esa Carla Llego al 10 ¿En serio? Por Dios Yo no sé Porque cuando trajimos a ¿Quién fue? No me acuerdo hasta que empezó a quedar así torcidito ¿Seguro le pinciste algo en el agua? Ya sé quién quedó torcido Raúl Paz Pero se tiene que estar torcido desde hace mucho tiempo Saludos al senador Es muy propia a ella Eso está bañado No, 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 no Esa selección está bañada Eso es para que vayas agarrando callos Porque ¿Has estado en algún otro puesto de elección popular? No Ah, pues ahí está Eso es para que vayas agarrando callos O sea, no todo es como Como, como, como Como Vamos Todavía falta como hora y media de prueba Entonces Cuando empiezas a notar Le voy a decir a tu equipo Que cuando empiezan a notar Que se está levantando su cabello Entonces Creo que no está sirviendo el antifreeze Ese es el uno Ok Ese es el uno ¡Ah! ¡Oye! ¡Ya me espantaste! Es el dos ¿Qué tal? ¿Se siente? Se siente Se siente Vamos al tres Al que querías Al tres Pues sí Vamos al tres ¡Ah! Pero tú quieres ir por el doce Entonces vámonos de una vez al diez más dos ¿No? A ver, vamos a ver A ver ¿Ya estás en el tres? ¡Ay! No, pues sí se siente Este es el cuatro Ok Pero mira, si te relajas Hasta como que se empieza ¡Eso! ¡No! Ya ni puedes abrir las manos Ya ni puedes abrir Si es tan fuerte Ay, de verdad Ay Yo Si me ven un caguelado Creo que ella No, no, no Recuerda que trabajé en pandeones Entonces Creo que te vas a mandar directo a Ceneo ¿Quién va a ser O quién sería Esa futura diputada? Y verla Tal vez en el Congreso del Estado En las próximas elecciones Toparnos en la boleta ¿No? Entonces Los micrófonos de nuestra casa Eclipse TV Siempre están a tu disposición El calambre de la política Es tu casa Cuando me quieras mandar a alguien Que quieras que yo le pegue Así una Una sala Grandea Me lo mandas O me lo mandas No, pero de verdad Iraíz, muchísimas gracias Por haber estado aquí con nosotros Algo más que le quieras decir A la gente que nos ve No, no, no Ahorita pues Lo que nosotros queremos Es escuchar a la gente ¿No? Ok Escuchar sus inquietudes Sus necesidades Sus problemáticas Y en base a eso Ir construyendo Pues unas mejores propuestas ¿Redes sociales Donde la gente te pueda mandar? Las redes sociales Estamos en Facebook Twitter Bueno, ya no es Twitter Ya es ex Instagram y TikTok Como Iraíz Barón Somos muy simples En ese sentido Y pues ahí nos O sea, te vamos a buscar Y te vamos a repostear Para que la gente Pueda tener acceso A tus redes sociales Y te pueda Te puede expresar Y externar Lo que ellos piensan Muchas gracias Pues nos pueden seguir Ahí en redes sociales Y ver un poquito De lo que hemos estado haciendo Anteriormente Y de lo que hoy Estamos haciendo ya En la zona Pues ella es Iraíz Barón La precandidata Al Precandidata única Al doceavo distrito De nuestra hermosa entidad Muchísimas gracias De verdad Que tengas una Muy feliz navidad Y que este 2024 Te traiga Una culuna en el Congreso Muchas gracias Eso fue el calumbre De la política gente Recuerden que tienen Que ver esto Y compartan Compartan Porque ya sabes Que si no compartes ¿Qué te pasa? Se cae tu pollo Después de que se me trabó La lengua Y viendo Impresionantemente Bien que se porta Zuka Ya tomaste un poco De agua Verá chiquita Así que Vamos a Ceci Vamos a la parte De Que le dan nombre Dale Dale No pasa nada Ya tomó Ya te tenía sed La pobre Ya tomó Ya no quieres más Mi amor Ya está Ella cuando Vamos a darle A darle paso A lo que le dan nombre A nuestro programa Que es el calambre De la política Madre mía ¿Alguna vez fuiste A alguna cantina? He ido a varias cantinas Te han tocado De esos que bolean zapatos Y Le voleamos Sus zapatos Tal vez no Porque van ustedes En Guarache Y con mi taco Así con tacón Pero si los has visto Que entran Y que entra El que vende Los dulces Y que entra El que vende Las flores Y las flores Me han regalado flores Como debe de ser Como debe de ser Y nunca te tocaron Los calambres Los poques Pero soy remiendo O sea no me gustan Pues es que mira Y no puedes dejar mal A tu género Porque ya estuvo aquí Carlita Salazar Estuvo esta La ex secretaria Barón ¿Cuál era su nombre? Iraíz Iraíz Barrón Que también es Barón Perdón Que ya estuvo con nosotros Entonces No Nos vamos a ir despacio Ya estoy nerviosa Desde ahorita Pero usted Y no es así Nada más así De que Ah si toma caro No Suéltalo Suéltalo Tú Ya estoy nerviosa Tranquila 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 Porque Esto lo vamos a hacer Ya agarré agua Esto está mal No pasa nada No vaya a tener El electrocutar Pues Baja azúcar Para que la proteja No es cierto No Ya la van a operar No 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 Vamos a bajar azúcar Eso como les gusta a ustedes Los políticos Tiene que ser Por sufragio efectivo Ok Y con la transparencia Que nos brinda Bueno No está muy transparente Ya está como una prima mía Muy Muy de diada Entonces O sea Tiene muchos dedos A eso me refiero Entonces Acá hay unas preguntas Y unos que dicen calambre Entonces cuando dice calambre Pues ya sabes Madre santa Estás igual que yo Ya nos vemos Es que no quería Calambre De entrada ¿Ves? Directo al grano Como debe ser Uno en cada mano Aquí lo prendemos Está en cero Está en cero Está en cero Va del uno al diez No pero ya con uno Pues vamos con uno ¿No o qué? Con uno Pero apriétale Ay así Pues claro Al uno No he hecho nada No que Que con tus hermanos Y que no sé Valiente Muy valiente Que te sacaban en el carrito Y no sé qué te hacían Ahí está Es el uno Es el uno Ya Ya Valiente Lo hice ¿Qué sientes que es peor? Que te toque subir Al ¿Cómo se llama? Al estrado Donde hablan ustedes Los diputados Ah no Eso no me da miedo ¿No? No O eso Es que acá Es que siento Más que es así Como que te da La sensación Esa como que te está dando hormigueo Ya te está avanzando La hormiguita Para acá Es que es algo nuevo Es tu primera vez Es mi primera vez Bendito Dios Cuando menos en alguien Soy primera vez La pregunta que había Esto se llama chafa ¿Por qué? Porque todos van a decir calambre No es cierto No Si había más preguntas Pero eso Se lo tienes que reclamar A mi secretario Al que te recibió Cuando llegaste A mi secretario Se lo reclamas Por favor No que uno No, no, no Basta Ya O sea Estoy superando aquí Contigo Si me daba chica Cuando íbamos a la playa Te quedabas en el nevera Te quedabas Pero oye Pero también ahí son 110 o 200 Mira era horrible ¿Se acuerdan de eso? Claro De esa nevera Que el vineito Venías mojada Así feliz De la vida Que se abría así Y te quedabas allá Ahí va No, no, no Uno 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 Pero sí O sea Mujer valiente Carlita Salazar Llegó al 10 Ah no, no Ella es muy valiente Yo me quedé muchas veces Agarrada Te les voy a contar ¿Qué les viste más? No, ven, ven Está como en tres Está como en cuatro Oye Tengo que decirte algo Por eso me traumé De esas neveras Que hacía el hielo Al final solo había Un rectángulo así Porque estaba lleno Y te prendías el hielo Y tu mamá te regañaba Ya lo estoy pensando ya Tu mamá te regañaba Y decía No te comas eso Ese hielo De más Y tú Que te quedabas Prendida así Y te quedabas así ¿Te acuerdas? Porque desde eso Me traumé Sí, porque Pero por necia Te pasaba De seguro Te ponte tus chancletas No, te ponías De una chanqueta Y llegabas Mojadas Y te quedabas Seguimos Claro Son todas No, hasta que Hasta que el productor Me diga Nos vamos Ya creo que ya es hora ¿No? Ay, otra vez Solo hay calambres allá Me estaba haciendo chafa ¿Qué opina el público? Vamos Lo brincamos Lo brincamos No, no, no Yo soy neta Lo sacé en esa Esa, es Esa, es Esa Así no es Yo soy neta No es que me guste mucho Pero soy neta Si te trepaste con la monja Ahí en Yo prefiero eso Que estar ahí en grande No, no No, no Yo me vomito Ahí va a empezar la cosa Ahí está Uno Uno Relájate Relájate No, no Relájate 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 Así te quiero ver El 24 con ella Cecilia Así No, no No, no Ya, ya, ya Ya, ya Agarrando Se los juro Porque teníamos siempre de chica Era el tema de la nevera De la playa De casa de mi tía Que me quedé Cuatro o cinco meses Así En tu casa tiene una toalla amarrada Ay, bien sin miedo, bien allá La vida es que deben ser los miedos Como debe ser, sin que te des cuenta Ay, no sé de qué Vamos a hacer una A ver, vamos a ver qué dice acá ¿Qué dice? Ah, pregunta Dice ¿Se atrevería a usar las calambres? Ahora te toca a ti Ahí está Ay, 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 pues por qué A nadie se le había ocurrido eso, hacer esto En el programa, así que está bien Tú me vas diciendo No sé respetos allá, uno más Ay, Dios grite, tú no, ¿verdad? Uno más, otro, otro ¿Ya? Ah, se puede ¿En cuál vamos? Tu problema es cómo no veo bien Así tú me dices Yo soy... Ay, qué valiente A ver, ¿qué número estoy? Ah, estoy llegando al 5 Métela hasta el 6 Ya no puedo abrir mis manos Ya no puedo hacer la sensación De que te estás quedando allá, ¿verdad? Ay, 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 ay Oye, yo quiero hacerte Una última pregunta En... Haciendo un supuesto Haciendo un supuesto, claro Bueno, que nos veamos en el 2024 ya, a Cecilia, en el municipio de Mérida, con la, ¿qué te gustaría, la alternancia, que hubiera alguien de tu mismo partido, tanto en lo estatal y en lo federal? Pues desde luego que me gustaría que hubiera gente del mismo partido, ¿no? En el caso de Yucatán, pues yo tengo una buena relación con Renan, es un hombre que ha trabajado por esta ciudad, un hombre que tiene gran experiencia, que creo que su experiencia sería extraordinaria para ser un extraordinario equipo con los meridianos y con el que pudiera ser nuestro gobernador. O sea, que sería para mí, la verdad, un orgullo poder trabajar juntos, poder hacer equipo y sobre todo para servir a la gente. Y desde luego lo federal, ¿no? Porque recuerda que muchos de los recursos que llegan a los municipios llegan desde el plano federal y necesitamos a una mujer como Xochitl que destine mayor número de recursos a los municipios porque se le ha quitado muchos recursos a los municipios, a los estados, necesitamos fortalecer la figura municipal porque el municipio tiene una gran cualidad, es la autoridad cercana a la gente. Sí, sí. Es tu primer autoridad con la que primero... Su primer contacto, claro. Es tu primer contacto. Entonces hay que fortalecer el municipalismo, que además dejan decirte que en Acción Nacional es una de nuestras figuras, el municipalismo, porque es atender de cerca a la gente. Entonces yo por eso creo, para mí el trabajo con la gente es lo primero, lo indispensable. Yo de todos los días que he sido servidor público siempre he estado en las calles, en los racionamientos, en las comisarías, en los parques, en las plazas públicas, en los mercados con la gente. Todavía llegué a un evento ayer en la noche al centro. Me decías, me topé contigo en el Lucas de Galvez, ¿no? Porque fui a comprar mis cosas para hacer mi altar de muertos. Me gusta convivir con la comunidad, me gusta estar cerca de ella y sobre todo me gusta solucionar los problemas de esta ciudad y de la gente. Eso me gusta y con eso nos quedamos. Ya estaremos en contacto nuevamente para invitarte aquí al Calambre. Ya cuando ese plan para la ciudad esté y ya nos lo puedas enseñar, te vamos a pedir, por favor, que regreses aquí al Calambre, donde ya tendremos un plato especial para azúcar. Y que no se tenga que estar tomando agua en donde toman los huéspedes. Pero no pasa nada. No pasa nada. Hay que lavar también todos bien. Muchísimas gracias. Hoy perdí un miedo, ¿ya ves? No, no. Por aquella nevera. Por aquella nevera del Pleistoceno. Muchísimas gracias, Ceci. Sí, te recuerdo que el Calambre y Eclipse somos tu casa, así que las veces que quieras, aquí nos tienes. Ya ves, voy a volver feliz ya aquí, me divertí, también vencí un miedo, o sea que voy a estar lista para regresar, Magda, muchas gracias. ¿Qué le quieres decir a la gente? Pues nada más. Antes de despedirnos. Que bueno, que hay que vencer los miedos, porque justo así como hoy, de algo que viví en el pasado, siempre lo tenía yo guardado, los miedos se deben vencer, y yo estoy aquí para ayudarles a vencer los miedos y hacerlo juntos para que todos salgamos adelante. Pues gente, eso fue el Calambre de la Política. Muchísimas gracias por nos permitido estar con ustedes. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, Eclipse TV, Magda Oficial, Cecilia Patrón. Búsquenos en redes sociales, déjenos su opinión y compartan porque recuerda que si no compartes, te cae tu pollo.